¡Hola, hola! Palitos de madera, yo he cogido dos colores, pompones, pompones, me encantan de colorinchis, ponemos un palito de madera, mojamos el pincelito con la cola y lo ponemos en el centro, así, como lo pongo yo, perfecto, pegamos el otro palito encima en forma de cruz y volvamos a poner cola. Otra vez colocamos otro palito, más cola, y otro palito para tener nuestra forma, dos, tres, toma ya, y ya las tengo. Ahora pongo cola donde yo quiero para poner los pompones, ¡ay, qué bonito! Y bravo, porque me ha quedado genial, míralo, toma que toma. Oye, anímate y haz uno para regalárselo a alguien o para poner en el arbolito. Bueno, guapis, yo me despido, gracias por verme, sígueme, patieta arriba, y hasta la próxima. Y esos besos, muchos besos.